Momento de sentencia. Los chicos ya están listos, vamos a arrancar con esta última gala de sentencia y la primera en sentenciar va a ser Pau. Pau, recordá primero los motivos y después tu voto. Bueno, más que poquitos. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, mi voto es para una pareja que considero que a él lo absorbió el juego por completo y se olvidó un poco del amor y del compromiso y la confianza con su novia. Te considero un gran showman y un jugador interesante para lo que es un programa, un reality, pero no justo para este porque vinimos principalmente en pareja y a casarnos, que es el objetivo principal. Lo tengo claro. Lo tengo muy bien claro, pero fíjate que si hablás de confianza, yo es la persona que más confío en el mundo. Bueno, después quería decirte que... Ah, es larga. Sí, quería seguir. Ah, es una charla, vamos a darle seguida. No, realmente tengo ciertas dudas de si su pareja es real o no. Dale. En el Loft nadie sabe nada de vos, en el PH sé que no saben mucho de Angie. Perfecto. Angie es rebuena, es recopada, se los cuento por si Pablo nunca se los dijo. Ajá. Y no sabemos mucho sobre su relación como pareja. Perfecto. Me parecería muy injusto que hoy en día se vaya a esta altura al juego cualquiera de nosotros, que realmente extrañamos, nos preocupamos y vivimos un millón de emociones que nos genera este juego. Entonces vos creés que yo no, que no extraño nada. Yo creo que usted no tiene nada para perder en el juego. Ah, ¿no? No. Igualmente estamos todos en manos de la gente, así que confío en la gente que nos apoye. Dejáme hablar, Pablo. No, hablamos los dos, ya que estamos en una charla, hablamos los dos. Pablo, dejala terminar y después cuando ya termina vos tenés la palabra para contestarle, ¿vale? Vale. Nada, simplemente decir que estamos todos en manos de la gente, que confío en la gente, en que nos apoye. Mi votación es para Pablo y Angie. Gracias, Paula. Sí. ¿Querés decir algo más? Sí, si querés te cierro la idea. Mirá, si vos lo tomás porque es poco tiempo o porque yo no hablo con el grupo o lo que vos sea, perfecto, no hay ningún problema. No, Pablo, no hay por eso. Yo estoy seguro de mi pareja, tengo total confianza en ella y quédate tranquila que yo me voy a casar, sea en este programa o sea afuera. Está muy bien. Lo vas a ver. Realmente, nunca dije que era por el tiempo que ustedes tengan como novios porque para mí eso no tiene nada que ver. Entonces. Es por otra cosa, por rumores que llegaron y por cosas que yo veo de ustedes, lo que siento de ustedes. Cuando vas a hablar del rumor que llegó, ahora se te lo explico, en la próxima votación. Vos saben que están solteros. Vale, no, no. Bueno, te lo explico ahora. Muchísimas gracias, Paula. Vamos a una cosa, ya que estamos, si querés, te explico todo, así vemos lo del rumor también, ¿te parece? Sí, porque es un rumor que llegó. Bueno, mirá, yo, aunque no lo crean, voy a hacer una confesión. Soy mentiroso, soy manipulador y soy, sobre todo, muy buen jugador. Sí, sí, sí. Voy a explicar, ahora que estamos, ahora que estamos llegando casi al final del ciclo, quiero desnudar un poco de lo que fue mi juego, por ejemplo. Ya que estamos desnudando, desnudo todo hasta esto. Bueno, mirá, desde que arrancó el juego, en la primera semana inventé que hubo una seña de la tribuna que me ha dicho que Sofía mentía, que era mentira, que Alan era traidor, nunca me lo dijeron. Yo fui arriba, lo dije. Se la comieron todos. Después de eso, a mí la que me vio ahí fue Vero. No, 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 todos se comieron eso, principalmente Facundo, que estuvo muy ofendido por esa seña, que nunca existió. Pero sacando eso, yo cuando estuve en placa con Facu y con Damián, yo realmente dije, si salgan a Facu y quedamos nosotros dos, yo creía que me iba yo. Entonces, como había estado poquito tiempo en el programa, yo dije, bueno, listo, voy a tirar una bomba para causar repercusión. Y ahí fue que a Damián, yo le mentí, le dije eso, Damián salió y se lo comunicó a la novia. Entonces, la novia, cuando subió arriba, tiró ese rumor. Pero ese rumor exacto lo dije yo, lo inventé yo. Así que, olvídate. Tengo un par más, tengo un par más. Ya vas a tener, Pablo, mirá, hagamos una cosa. Estamos con la sentencia de Paula y de Facu, cuando vos tengas tu momento, que estés en el sillón, seguís con la explicación. También la veía a Angie, que se puso ahí como con los brazos cruzados, que cuando ella se pone así, está enojada. Hay algo que la molesta. Algo te enoja. No estoy enojada, o sea, estoy escuchándolo nada más. Ah, bueno. A veces no lo escucho. No te molesta entonces lo que dice Paula de vos y demás, de que se inventaba la pareja y todo eso. No, no, yo estoy, o sea, estoy muy más que segura, más que segura. Bueno, Facundo, es el momento tuyo, tenés que contar los motivos y después aquí a la boca. Bueno, buenas noches, vino mi suegra, le voy a mandar un beso a mi suegra, vino mi suegra, me estoy portando bastante bien. Gracias por venir. Un saludo a todos los chicos y a ustedes. Mi voto en particular iba a ser para otra persona, pero debido a que hay dos personas en placa y haciendo cálculos, por las dudas prefiero direccionarlo para, en este caso va a ser para Karen y para Damián. Mi idea no era votarlos a ellos, sino era votar a Pablo y poner en evidencia todas las mentiras. Todos sabíamos que mentía y que decía tales o cuales cosas. Las utilicé a mi favor en su momento y hasta el día de hoy me sigo divirtiendo con sus mentiras. Ha sido un payaso desde que entró y no paró de faltarle el respeto a las chicas en cada una de las oportunidades. Se encargó de humillarlas, de hacerlas llorar. Creo que no hay ni mujer de la casa que no haya sufrido su maltrato. Se ha repetido constantemente estos últimos meses, estos últimos dos meses. Sí, está jugando, ok, hay gente que respeta el tema del maltrato de la mujer, yo lo rechazo constantemente. Se encargó de humillarlas en cada oportunidad que tuvo y me encantaría votarlo, pero tuve que reacomodar todo, así que mi voto en esta oportunidad va a ir para Karen y para Damián. Facundo, ¿es un voto que estás emitiendo que tiene que ver con una estrategia? Sí, por las dudas. Ahora me enteré que dos parejas no iban a poder ser votadas y temí que no los votara nadie o que los votara muy poca gente y para sumar votos ahí tomé esta decisión. A último momento. Cari, ¿puedo contestar? Una cosita nada más, es muy cortito lo que quiero decir. No me vota a mí, pero se sigue colgando, ¿me entendés? Siempre, todo el programa igual, Facu, te has colgado en mis tetas, seguís igual. Es pesado. Es pesado. Karen, ¿vos te molesta lo que escuchaste? Esos pezones en conito que tenés, Pablo, por favor. ¿Cómo te gustan? Es inmirable. Mirás, ¿cómo te gustan? Es inmirable. Karen, ¿algo para decir? No te doy más cámara, listo. Bueno, buenas a todos. No, la verdad es que a esta altura del juego y más que nada hoy vamos a quedar casi todas las parejas en placa, así que no me preocupa ser una de ellas. Nada, no hay mucho para elegir, así que a mí me pasó lo mismo, tuve que votar a gente que me daba lo mismo. Y ya estamos en el final, o sea que realmente ahora... Pero bueno, es la noche más importante porque hoy puede aparecer el primer finalista y aparte puede llegar a encarreglarse, ¿no? Sí, por supuesto. Hacia la final a algunas parejas, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. ¿También algo para decir de este voto que tiene...? Paco me dijo que no me iba a votar y ahora lo voy a agarrar en la casa. Que se prepare, que se prepare. Ah, mentira. O sea, te mintió la cara. Nada, ya estamos, nada, nada, me da joda. Ya estamos en la final, así que el que quede en la placa era muy... Era sabido, digamos, ellos son cuatro, era sabido que íbamos por nosotros dos. Así que nada, era probable. Está bien. Igual lo cambió, dijo que lo cambió, así que... Una buena recepción, lo esperaban.